Bienvenidas maestras, bienvenidos maestros. El día de hoy vamos a conversar acerca de las aportaciones de la nueva escuela mexicana a la educación. Para poder abordar el tema de manera específica, vamos a hablar de cuáles son los principales cambios en el paradigma de la práctica docente en el marco de la nueva escuela mexicana. Para poder abordar el tema, vamos a hablar en primer lugar de cuáles son las transformaciones que han derivado en un cambio de paradigma en la construcción de la nueva escuela mexicana, que tiene varios principios. Sin embargo, quisiera hablar que estos principios están en concordancia con los cambios que se han dado también para la transformación del país a partir del 2018, que se plantea un cambio en las conciencias de todos los ciudadanos. Esta transformación tiene como principales principios el poder fomentar la identidad con México, con nuestro país, pero con responsabilidad ciudadana, con honestidad y planteando que todos los ciudadanos participen en la transformación de la sociedad con respeto a la dignidad humana, a la promoción de la interculturalidad, a la promoción de la cultura y al respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Todos estos principios vamos a ir viendo a lo largo de esta charla cómo se van a ir concretando en los distintos elementos del currículum para la nueva escuela mexicana. En primer lugar, se van a concretar en lo que se han denominado los rasgos de la propuesta curricular. Son cuatro elementos que articulan la propuesta curricular de principio a fin. El primero de ellos es considerar a la comunidad como núcleo integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto significa que debemos de, o se está planteando que la escuela es un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen los saberes, se intercambian valores, normas y culturas y formas de convivencia que tiene la comunidad, digamos, concreción a lo que somos como nación mexicana. Esto significa, y lo vamos también a explicar más adelante, cómo estos saberes y valores de la comunidad deben de ser recuperados en el trabajo que los docentes hacemos en cada una de las escuelas. El segundo rasgo de la propuesta curricular es el derecho humano a la educación. Esto significa que todas las y los estudiantes son sujetos de la educación, pero al mismo tiempo son la prioridad del sistema educativo nacional. Hay una interpretación que se ha hecho del plan de estudios en el sentido de que al plantear a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, estamos dejando de lado a las niñas y a los los niños, también como el centro del aprendizaje. Son dos elementos o rasgos de la propuesta curricular que tienen la misma importancia. El hecho de que se coloque a la comunidad como núcleo integrador de los procesos no significa que las niñas y los niños no son la prioridad del sistema educativo nacional. El tercer rasgo del perfil, que también es muy importante y que se va a expresar también a lo largo de toda la propuesta curricular es la autonomía profesional del magisterio. Los maestros siempre hemos sido elementos sujetos que al interior de las escuelas vamos desarrollando un recorte del plan de estudios. Es muy difícil que un maestro tome el programa de estudios y con ese programa de estudios trabaje tal cual está planteado. Siempre hay una serie de recortes que a veces se hacen de manera consciente y otras de manera inconsciente que tienen que ver a la mejor consideraciones sobre cuál es el momento del desarrollo del aprendizaje en el que están nuestros alumnos. Pero otras veces estos recortes que se hacen del currículum tienen que ver en ocasiones con el tiempo que tenemos dentro del ciclo escolar y en algunos momentos tomamos decisiones. Se trata de que estos recortes curriculares se hagan cada vez de manera más consciente, ejerciendo la autonomía profesional, pero hacerlo en colectivo, tomando en consideración básicamente el diagnóstico que vamos a hacer de nuestros alumnos, en qué proceso de desarrollo de aprendizaje se encuentran y también de la comunidad, de cuáles son las necesidades y las expectativas que la comunidad tiene con respecto a la escuela. Y el cuarto rasgo del perfil está relacionado precisamente con cómo todos estos elementos, estos principios primero de la nueva escuela mexicana y ahora los rasgos de la propuesta curricular y el perfil de egreso, cómo se van a ir concretando en una estructura curricular que está conformada por los ejes articuladores, por los campos de formación y por las fases de la propuesta. En este rasgo de la integración curricular se pretende que los contenidos se integren en un trabajo interdisciplinario como voy a tratar de explicarlo más adelante. En muchas de las presentaciones que se han hecho sobre esta nueva propuesta curricular se ha enfatizado mucho precisamente este último rasgo que yo señalaba que tiene que ver con la integración curricular. Sin embargo, hay un elemento que yo quisiera enfatizar el día de hoy que tiene que ver con el perfil de egreso. Uno de los planteamientos cruciales, como les decía, es el ejercicio de la autonomía profesional del docente. Este ejercicio de la autonomía profesional del docente tiene que tener como punto de mira, como objetivo, cuál es el perfil de egreso que queremos lograr en la nueva escuela mexicana una vez concluida la educación secundaria. Si nosotros no nos preguntamos como docentes, qué tipo de ciudadano es el que queremos formar, qué tipo de sujeto queremos formar, perdemos toda digamos la guía que requerimos para poder formar a nuestros estudiantes. El perfil de egreso es el punto de llegada al cual queremos arribar una vez concluida la educación básica y tiene que ver con estos principios que yo señalaba sobre la nueva escuela mexicana. Son diez elementos del perfil de egreso o diez rasgos del perfil de egreso. El primero de ellos tiene que ver con que nuestras niñas y nuestros niños y adolescentes al término de la educación básica se puedan reconocer como ciudadanas y ciudadanos que tienen derecho a ejercer una vida digna, a construir su propia identidad personal y que esto va a contribuir a la construcción de la identidad colectiva, así como vivir en bienestar y con felicidad. Si se fijan, este elemento o rasgo del perfil está íntimamente relacionado con la formación humanista que queremos desarrollar a partir de la nueva escuela mexicana. El segundo rasgo del perfil es que nuestros estudiantes puedan vivir y reconocer y valorar la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género que como país nos identifican y nos caracterizan como nación mexicana. El concepto de nación, el concepto de mexicanidad tiene que ver, tiene que partir precisamente de este reconocimiento de la diversidad. Este es otro de los puntos en los cuales se rompe con el paradigma anterior de las otras propuestas curriculares en donde se parte sólo de la homogeneidad y de hacer caso omiso de esta diversidad. Aquí se trata de reconocer esta diversidad y también de valorar que esta diversidad es la que nos da las características que tenemos como nación mexicana. El tercer rasgo del perfil es que nuestras alumnas y nuestros alumnos y adolescentes se reconozcan como hombres y mujeres que gozan de los mismos derechos con capacidad de acción, autonomía y decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y discriminación. Este rasgo del perfil da pie a lo que vamos a denominar los ejes articuladores de la propuesta curricular y que se refiere a la igualdad de género. Vamos a ir viendo poco a poco en estos rasgos del perfil cómo se van dando precisamente pie para que podamos considerar estos ejes articuladores. El cuarto rasgo del perfil es que valoren sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de la comunidad en las distintas etapas de su vida. A lo largo de todo este trayecto formativo tenemos que ser capaces de mejorar estas capacidades personales que estos niños y adolescentes tienen a lo largo de su formación y que ellos sean capaces de valorarlas. Muchas de las veces trabajamos alrededor de estas capacidades personales y su desarrollo, pero no enfatizamos mucho la necesidad de que ellos reconozcan cuáles son estas capacidades que ellos tienen y cuáles son las potencialidades para poder contribuir a su desarrollo. El quinto rasgo del perfil tiene que ver con el elemento que posibilita que ellos puedan desarrollar una forma de pensar propia y que esta forma de pensar propia les permita analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, escolar, comunitaria y nacional y mundial. Uno de los también críticas que ha sufrido el nuevo plan de estudios tiene que ver con esta idea de que al recuperar los saberes y los valores de la comunidad pareciera que no vamos a considerar los conocimientos científicos y a darles el valor que tienen. De lo que se trata es precisamente de en la escuela al interior de las aulas trabajar de manera muy consciente con ellos en que es necesario analizar todos los elementos que provienen no solo de la comunidad, sino a veces también de ciertas valoraciones de orden ético o de orden social que hay que analizarlas y hay que formarse un juicio argumentado sobre estas distintas concepciones que les permita precisamente emitir juicios argumentados. El sexto rasgo del perfil tiene que fomentar que las niñas y los niños se puedan concebir a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza, conscientes del momento que viven nuevamente en su ciclo de vida y la importancia que tiene entender el medio ambiente. No podemos nosotros trabajar un proceso formativo sin reconocer que formamos parte de la naturaleza y que además estamos como seres humanos interviniendo en el medio ambiente para favorecer su desarrollo o para impedirlo. Muchos de los cambios que hoy tenemos dentro del medio ambiente ha sido por la acción que el ser humano ha tenido sobre él. Entonces hay que trabajar al interior del aula con estas situaciones problemáticas y que ellos puedan reconocer cuál es el papel que tienen para poder conservar el medio ambiente y la naturaleza y reconocerse como parte de ella. El séptimo rasgo del perfil va a plantear que desarrollemos en las niñas, los niños y los adolescentes la capacidad de interpretar fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de diversos temas que se aborden en las aulas y les demos elementos que permitan indagarlos y explicarlos pero con base en razonamientos, modelos, datos e información que tengan fundamento científico y que recupere los saberes comunitarios. Aquí nuevamente está planteado estos dos elementos tanto de los saberes comunitarios como los fundamentos científicos y que puedan precisamente a partir de las distintas situaciones que como docentes les planteamos puedan ellos precisamente interpretar y explicar qué conocimientos provienen del saber comunitario y cuáles provienen del fundamento científico y poder establecer una relación crítica a partir de estos elementos que les vamos a ir ofreciendo a los estudiantes para poder explicar estos conocimientos tanto científicos como comunitarios. El octavo rasgo del perfil es que todo el trabajo que desarrollemos al interior de las aulas pongamos como centro precisamente de la interacción el diálogo pero un diálogo que sea con respeto y con aprecio a la diversidad de las capacidades, características, condiciones, necesidades e intereses que nos permitan trabajar de manera cooperativa. Este diálogo que debemos fomentar al interior de las aulas debe de también este como ya lo señale reconocer esta diversidad que tenemos como seres humanos y que frente a esa diversidad debemos de ser respetuosos en todos sentidos. Tanto respetuosos de los de las apreciaciones y de las concepciones que cada uno tiene como de esta diversidad de capacidades y caracterizadas. El noveno rasgo del perfil se refiere a que fomentemos al interior de las aulas el que los alumnos intercambien ideas, cosmovisiones y perspectivas a través de distintos lenguajes con el fin de poder establecer acuerdos en donde nuevamente pongamos énfasis en que se respeten las ideas propias y las de los otros y que se respeten las ideas propias. El noveno rasgo del perfil. 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 El noveno rasgo del perfil nos llevan todos ellos a la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico de nuestros alumnos que les permita precisamente valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y las humanidades y que puedan reconocer la importancia que tiene también la historia y la cultura dentro de nuestros conocimientos dentro de la escuela. Estos rasgos del perfil, que como les decía son 10, se concretan ya de manera curricular en lo que hemos denominado los ejes articuladores. Entonces, ahorita voy a mencionar cuáles son estos ejes articuladores. Es precisamente estos ejes articuladores en donde se ha difundido y los campos formativos se ha difundido más la propuesta curricular. Los ejes articuladores son igualdad de género, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, la inclusión, el pensamiento crítico, las artes y experiencias estéticas, la vida saludable y la interculturalidad crítica. Si se fijan, todos estos ejes articuladores están presentes en estos rasgos del perfil y además van a estar presentes en los cuatro campos formativos. Los campos formativos, como ustedes saben, son el lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y de lo humano y lo comunitario. Estos campos formativos van a ser los que ya van a plantear cuáles son los contenidos que se van a trabajar a lo largo de toda la educación básica, pero teniendo como centro precisamente a las niñas, a los niños y adolescentes, pero portadores de todos estos saberes y cultura de la comunidad de la cual forman parte. Esta estructura curricular, ustedes la han conocido en lo que se ha denominado la flor, en donde en la parte externa de la flor están los ejes articuladores, en los pétalos centrales están los campos formativos y en el centro están precisamente las niñas, los niños y los adolescentes. A partir de esta estructura curricular que se plantea con los ejes articuladores y los campos formativos, se ha planteado ya lo que va a ser la organización curricular por fases. En la propuesta del plan de estudios se han estructurado seis fases. La primera fase corresponde a la educación inicial, para después pasar a la fase dos, que es la educación preescolar, con los tres primeros, con los tres grados de la educación preescolar. La fase tres corresponde a educación primaria con primero y segundo grado. Fase cuatro a educación primaria también con tercero y cuarto grado. Y fase cinco a la educación primaria con el quinto y sexto grado. Y la fase seis corresponde a la educación secundaria con los tres grados que integran la educación secundaria. Es muy importante señalar que la educación inicial tiene también su fase, tiene también sus programas sintéticos y que debe, no está incluida en el plan de estudios porque todavía no se plantea la obligatoriedad de la educación inicial, pero forma parte de toda la propuesta curricular que se está impulsando a través de la nueva escuela mexicana. Estas distintas fases y los distintos grados que integran cada fase tienen contenidos que están señalados en los programas sintéticos. Los programas sintéticos lo que hacen es plantear cuáles son los contenidos nacionales para la educación básica en cada una de sus fases y en cada una de los grados. Nosotros debemos de considerar y así hemos impulsado que se consideren dentro del trabajo que están haciendo ustedes a través de los consejos técnicos escolares como programas que están inacabados, ya que muchos de los contenidos que se están planteando ahí necesitarán ser contextualizados y probablemente tendrán también ustedes que incorporar algunos contenidos que no fueron considerados en el planteamiento nacional, pero que debido a su contexto comunitario es necesario considerar. Y voy a tratar de explicar cuál es la manera en la cual hay que considerar o enriquecer estos programas sintéticos. La manera en la cual se ha venido planteando que se puedan enriquecer estos programas sintéticos es a través de un proceso que se ha denominado el codiseño. El codiseño es un proceso, no es un documento específico que haya que construir, el documento que hay que construir se denomina programa analítico, pero es producto de este proceso de codiseño. El codiseño no elude la observancia obligatoria de los programas de estudio. Nosotros lo que vamos a hacer con estos programas sintéticos es analizarlos y una vez que se han analizado vamos a darles una visión contextualizada que sea más realista y que sea flexible para que ustedes como docentes puedan tomar una serie de decisiones acerca de qué, cómo enseñar y cuál es el proceso en el cual tendrían que desarrollar el proceso de aprendizaje. Esto significa que estos programas nacionales y lo nacional se reposiciona como un espacio de lo común desde la diversidad que nos caracteriza como país. Aquí nuevamente quiero hacer alusión a esta idea de si tenemos contenidos nacionales, pero no son contenidos homogéneos, son contenidos que requieren contextualizarse por los docentes en el ejercicio de esta autonomía profesional y que nos va a posibilitar precisamente reconocer esta diversidad que tenemos como país. El codiseño por lo tanto implica el que cada uno de ustedes y cada uno de ustedes como maestros incorporen cuáles son las problemáticas, los temas y asuntos comunitarios, locales y regionales que son necesarios integrar como contenidos para poder enriquecer la propuesta curricular. Pero no solamente se trata de enriquecer la propuesta curricular por sí misma. Básicamente de lo que se trata es de realizar un diagnóstico de nuestros estudiantes y realizar un diagnóstico de la comunidad para ver cuáles son las necesidades y los saberes que provienen de la comunidad para poderlos integrar a la propuesta curricular. Esto significa en términos de la autonomía profesional del magisterio que se le da lugar y se reconoce precisamente los procesos de decisión curricular que las maestras y los maestros han llevado a cabo a lo largo de su trayectoria profesional, pero que ahora se les invita a que lo hagan de manera reflexiva y en un análisis colectivo al interior de los consejos técnicos. Esto implica que el colectivo docente de cada escuela delibere y reflexione acerca de cuáles son los contenidos que se integrarán a los programas analíticos. El documento que va a concretar todo este proceso de contextualización e incorporación de nuevos contenidos es lo que estamos denominando los programas analíticos. ¿Cuál es el proceso que nosotros les estamos proponiendo para poder llegar del programa sintético, que es la propuesta nacional, a construir el programa analítico? Ahora nos vamos a centrar un poco en este proceso de codiseño y cómo vamos a pasar del programa sintético a construir el programa analítico que se les ha señalado que deben de estar construyendo en los consejos técnicos. Nosotros y ustedes tienen como referente nacional su programa sintético de estudio. Ahí se concentran, se plasman todos los contenidos que se deben abordar desde la educación inicial hasta la educación secundaria y se van planteando, como les decía, por fase. Hay un programa sintético para cada fase y en cada fase se van desarrollando y plasmando cuáles son los procesos de aprendizaje que se van a dar en cada grado de la fase que se trate. En este caso, para la educación preescolar, para cada uno de los grados se desarrolla un proceso de desarrollo de aprendizaje. Lo que debemos hacer al interior de los consejos técnicos, en primer lugar, es analizar este programa sintético. Una vez que hemos analizado el programa sintético, también les estamos proponiendo que hagan un diagnóstico de cuáles son los aprendizajes que han logrado los estudiantes, las alumnas, los alumnos y los adolescentes de cada uno de los grados escolares para entonces sí poder tener un punto de partida para desarrollar el programa analítico. Entonces, lo primero que hay que desarrollar es este diagnóstico de los aprendizajes logrados por nuestros estudiantes. El segundo elemento que también es muy importante es hacer un diagnóstico de la comunidad. Este diagnóstico de la comunidad se tiene que centrar en analizar y reconocer cuáles son los conocimientos, los valores, la cultura, que provienen precisamente de la comunidad y que le dan identidad a esa comunidad. Pero no solamente cuáles son los conocimientos y valores, sino también cuáles son las expectativas que tienen las madres, los padres de familia, las autoridades con respecto a la escuela. Esto es muy importante que podamos nosotros reconocer cuáles son las voces que tienen los integrantes de la comunidad y cuáles son las expectativas que tienen sobre la escuela. Y asimismo tenemos que reconocer cuáles son los intereses y las necesidades que tienen los alumnos. No solamente es reconocer cuáles son los aprendizajes que han logrado, sino también qué es lo que ellos esperan de la escuela y qué es lo que a ellos les gustaría trabajar al interior de la escuela. Una vez que nosotros hemos reconocido a partir de estos dos diagnósticos cuáles son las necesidades, los intereses, los intereses, las expectativas y los conocimientos tanto de nuestros alumnos como de la comunidad, entonces podemos hacer ya de manera concreta este proceso de apropiación y articulación contextualizada de los contenidos nacionales. Esto significa que a partir de que tenemos esta revisión del programa sintético, este análisis inicial que ustedes hacen, que cuentan con el diagnóstico de sus alumnos y de la comunidad, entonces pueden ustedes identificar en estos programas analíticos qué es lo que hace falta, qué es lo que ustedes tendrían que integrar a esta propuesta curricular para cumplir con estas expectativas y con estas necesidades que tienen tanto los alumnos como la comunidad. Y entonces podrán integrar en su programa analítico tres tipos de contenidos. Ustedes podrán, una vez analizado el programa sintético, qué contenidos tal cual se van al programa analítico, es decir, que no requieren ninguna adecuación, no requieren ninguna modificación, sino que así como están planteados en el programa sintético, se pueden incorporar al programa analítico. También van a considerar en segundo lugar algunos contenidos nacionales que probablemente estén bien formulados en el programa sintético, pero que requieren ser contextualizados, es decir, algún contenido que en un momento determinado se plantea de manera muy general, como puede ser el reconocimiento de los distintos climas, pero que en un momento, si están ustedes ubicados en una comunidad desértica, pues tendrán que contextualizar, es decir, sí hay que abordar los distintos tipos de climas que hay dentro de la nación o del mundo, pero que hay que también contextualizarlo en el tipo de clima que de manera específica se está presentando en la comunidad donde ustedes trabajan. Y después tendrán también que incorporar un tercer tipo de contenidos, que son contenidos locales, que están basados en el contexto específico donde se ubica la escuela y que no están considerados en el programa sintético. Entonces, para elaborar el programa analítico, una vez que han hecho estos diagnósticos, tanto de sus alumnos como de la comunidad, podrán ustedes hacer un reconocimiento de qué contenidos del programa sintético se quedan como están, qué tipo de contenidos hay necesidad de contextualizarlos al contexto específico de la escuela y qué contenidos se incorporan como contenidos locales. Una vez que ustedes han identificado estos tres tipos de contenido, entonces sí ya pueden plasmarlos en un documento que vamos a denominar programa analítico. Entonces, este programa analítico se construye a partir de tres planos, que es el plano de la lectura de la realidad, que hacen ustedes a través de los diagnósticos, el plano de la contextualización, que es el que realizan cuando van analizando los contenidos nacionales y deciden, algunos de ellos, contextualizarlos o incorporar contenidos nuevos. Y todo esto se concreta en lo que estamos denominando el codiseño. Una vez que en este programa analítico ustedes van a establecer cuáles son los contenidos que se van a trabajar, tienen también que hacer una secuenciación de estos contenidos y tienen que establecerles una periodicidad. En el programa sintético no hay una secuenciación, digamos, por grado. Hay una secuenciación de los contenidos que se trabajan a lo largo de los grados que conforman la fase. Ahí sí hay una secuenciación. Pero al interior de cada grado, ustedes son, a partir de este punto en el cual sus alumnos se han apropiado de ciertos contenidos, que van a establecer cuál es la secuenciación y temporalidad que va a tener estos contenidos. Es muy importante que consideren que el programa analítico debe de construirse para un ciclo escolar, para cada grado. En cada grado tienen que construir un programa analítico que abarque temporalmente todo el ciclo escolar. Y en el caso de la primaria, los contenidos que ustedes van a incorporar en este programa analítico tendrán que integrar los cuatro campos formativos. Para el caso de la secundaria, dado que tenemos asignaturas, los programas analíticos se desarrollarán también para todo. O sea, la construcción se hace de manera colectiva en el consejo técnico, pero los distintos grupos de maestros que trabajan cada una de las asignaturas que conforman un campo formativo, trabajarán en la construcción de los programas analíticos para cada grado. Y posteriormente tendrán que hacer una socialización y discusión colectiva para que todo el colectivo de la escuela pueda en un momento determinado tomar decisiones y analizar cuáles son los contenidos que se van a ir trabajando a lo largo de cada uno de los grados en cada una de las disciplinas que conforman el campo formativo. Hasta aquí estamos en la construcción del programa analítico. Posteriormente, y esto es algo que todavía no iniciamos en el trabajo que se ha venido proponiendo en los consejos técnicos escolares, tenemos que pasar al plano de lo didáctico, ya propiamente a desarrollar las actividades de aprendizaje que vamos a diseñar para cada grado de manera específica. Porque también los alumnos en una escuela secundaria o en una escuela primaria pueden existir dos o tres grupos de cada grado y entonces hay que tomar en consideración las particularidades de estos estudiantes para poder hacer el desarrollo de la planeación didáctica. Pero sí es muy importante distinguir que en el plano del codiseño no se incorpora en el programa analítico, no se incorpora el plano de lo didáctico. Podemos nosotros en esta secuenciación y en esta temporalidad que establecemos para el programa analítico, sí podemos plantear algunos niveles de vinculación de los contenidos que nos permitan posteriormente ya en la planeación didáctica trabajar a través de ciertas metodologías que pueden ser metodologías globalizantes como el trabajar por centros de interés o el trabajar con proyectos escolares, pero no se hace el desglose ya de cada una de las actividades ni se hace tampoco el planteamiento de la evaluación, pues las formas de evaluación formativa que se van a desarrollar a partir de estas actividades de aprendizaje. Es muy importante que quede, que haya, yo he sido capaz de explicar de manera clara que el codiseño del programa analítico no incluye la planeación didáctica, que la planeación didáctica es un momento posterior y que no forma parte del programa analítico. Sí que hay que esbozar de manera general qué tipo de metodología didáctica se va a utilizar y algunas ideas sobre la evaluación formativa, pero el desarrollo ya de las actividades de aprendizaje y de las estrategias de evaluación formativa, esas se desarrollan en otro documento que no es el programa analítico y que se constituye en lo que ustedes han venido desarrollando siempre como sus planeaciones didácticas. Bueno, maestras y maestros, pues no me queda más que agradecerles su atención, esperando que esta exposición pues les ayude a clarificar alguna de las dudas que tienen con respecto al proceso de construcción del programa analítico a partir de la propuesta curricular que se les ha entregado. Recordemos que todo este proceso de codiseño tiene como finalidad que puedan ejercer su autonomía profesional de manera colectiva, valiéndose precisamente de toda la experiencia y la trayectoria profesional que ustedes tienen y que en colectivo logren construir sus programas analíticos. Muchas gracias por su atención.